¿Qué hago? ¿Qué? Venga muchachos, tú viste Me quitsaste un dorito que tenés Me empujaste, ahora es como fl estimate Yo veo a Luigi que a él le voy a andar contigo Eso es más de costumbre, yo cojo un ones y 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